Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él no te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entera y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco malo Yo sé y no me alude Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al ubicito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al ubicito tuyo Que él es una porquería Que te caliento más Más, más, más Te caliento más Más, más Te caliento más Más, más, te caliento más Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te debo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él no te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entera y sepa Que soy dueño de usted Tal vez suene un poco malo Sé que no me lo ve Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al objecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al objecito tuyo Que él es una porquería Que te caliento más Más, 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 te caliento más Más, 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 te caliento más Más, 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 te caliento más Música Música